Música Música Tamasesea ela ilua Ileta umafana alema wa Samoa Aole neiu wafa atalalo Aofea ele au tulatoa Aoi, awe Siya utoi upula efai maiai Samoa hei ato aletai Taligila miso tatopai Fatalia peretania Aoi, awe Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!